Bien, evidentemente no compartimos esta manera de utilizar la justicia que hace reiteradamente manos limpias porque se aprovecha del sistema judicial para un mal uso de la democracia. Querellarse, utilizar la vía penal para quien reivindica desde la democracia, desde los acuerdos, desde la propuesta política como estamos haciendo nosotros, un cambio, una transformación siempre avalada por la ciudadanía, por los votos y por el diálogo y esto de alguna manera contestarlo siempre con querellas criminales o con ampliaciones de querellas criminales como es el caso, evidentemente es un mal uso de la democracia y nosotros la reflexión que hacemos es que evidentemente no es suficiente con que cada vez que se archiva una querella que ha puesto manos limpias se les condena en costas, creemos que de alguna manera empobrece mucho el sistema que haya la posibilidad de que se utilice de esta manera tan baja lo que es el sistema jurídico y por tanto evidentemente no compartimos lo que ha hecho manos limpias y evidentemente estamos confrontando democracia, votos, diálogo, propuestas con utilización sistemática de la querella de la vía penal.